Johnny Chávez quiere inculcar en los jugadores jóvenes del Municipal Pérez Celedón el deseo de trascender. En este momento, ocho figuras de Liga Menor son las que están de lleno en los trabajos de pretemporada del equipo generaleño. Bien, tienen talento, solo que el talento no alcanza hoy en día. Tienen que querer trascender, tienen que querer trabajar duro. Recuerdo que una vez visité el puente en Holanda y conversaba con Kevin Wanderer, su gerente deportivo. Me decía que ellos estaban encantados con Brian Luis porque él trabajaba muy duro para irse a otro equipo. Uno de los grandes retos del entrenador con los jóvenes es el cambio de mentalidad. Esa es la mentalidad que queremos que estos muchachos tengan, que aquí quieren irse a la selección, al extranjero. Ganan ellos y gana el club. Entonces, gente que le dio muy buen potencial para que alcancen eso. En cuanto al campo que tendrían estos jóvenes a la hora del comienzo del torneo, el entrenador piensa que podría existir una buena combinación junto con los experimentados que llegaron al club. Yo siempre he dicho, cuando usted tiene jugadores que han sido campeones, que tienen su experiencia, esos jugadores pueden ayudarle a un novato o a dos en un partido, que lo hagan bien. En el torneo anterior, varias caras jóvenes fueron apareciendo dentro del primer equipo de los Guerreros del Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!